En ciones anteriores habíamos mencionado las aplicaciones, habíamos mencionado el tema de Winget, cómo distribuirlas, también hemos tocado temas de los dispositivos y como dice Manuel pues hemos tocado ahí el tema de distribución de aplicaciones por medio de Win32, es lo que vamos a ver ahorita, qué requerimos, requisitos, el programa, cómo subirlas, cómo distribuirlas, algunas cosas se van a parecer a lo que hemos visto con Winget, otras van a ser un poquito diferentes y pues hay muchas cosas que tomar en cuenta y en particular con Win32 hay que tener especial cuidado desde cómo creas el paquete de distribución, cómo haces algo que se denominan las reglas de detección y para qué sirven, son detalles supremamente importantes si hay requerimientos, hay superposición o reemplazo, no sé cómo haría la traducción de eso. Mencionando ventajas y desventajas de cuando manejamos este método, pues desventajas por así decirlo empezando, las actualizaciones, pues no va a estar actualizado solamente va a estar la versión que estemos lanzando del ejecutable en ese momento, es la que se va a distribuir, si quisiéramos tal vez actualizar a la versión 2, bueno habría que generar otro paquete o hacer un reemplazo que vamos a ir ahorita a ver en la consola de Intune más adelante, cuando usar Win32, cuando veamos que en la tienda de la Microsoft Store no encontremos la aplicación que estemos buscando, sabemos que la tienda ya se actualizó, ya tiene un catálogo más amplio, cuando no encontremos allá, pues bueno, nos podemos venir acá, o casos muy particulares, muy especiales con aplicaciones que son sobre todo desarrolladas pues in-house, que esa sí no puede estar, tengo de la Microsoft Store, pues no, aquí tienes que crear el paquete tal y como la organización lo está desarrollando, esos son unos casos muy muy particulares donde se puede usar lo que es Win32, crear paquetes por medio de Win32. Para el día de hoy tenemos el ejemplo del Notepad++, ya lo tenemos descargado, si vamos a mencionar ahí unos requisitos que tenemos que cumplir por ahí decirlo o la manera de empaquetar el aplicativo, por aquí nosotros tenemos dos carpetas Input y Output, en nuestra carpeta de Input tenemos nuestro instalador, si que es del Notepad, que lo podemos obtener de la página ahí del fabricante y tenemos la parte de Output, en la parte de Output pues es donde se va a generar el archivo en formato Intune Win. ¿Qué hay que hacer primero antes de ver en Intune la consola, de subir todo? Bueno, hay que, nuestro instalador tiene un formato que es un .exe, en otros casos pudiera ser un MSI, entonces hay que transformarlo a un formato que Intune lo entienda, lo pueda leer, por así decirlo, entonces no podemos llegar y subirlo directamente así de que, oye aquí está mi aplicación, esta es la que voy a destruir. No, tiene que pasar un proceso, es el cual vamos a hacer ahorita, y ya de que Intune lo puede entender, ahora sí, nos agarramos a hacer toda la configuración, comandos y desinstalación. Y voy a comentar que de hecho el paquete que terminas subiendo hacia la consola de Intune, tiene una terminación Intune Win, y de manera sencilla yo te diría que es un zip glorificado, porque de hecho si tú lo pones en una aplicación que entiende formato zip, pues va a poder ver, todavía va a poder presentar todo el contenido, pero además pues tiene cierta información o metadatos que ayudan a que se haga la validación de esa aplicación. A lo mejor son datos de más. Está bien, digo, es como que la forma resumida de todo lo que había dicho, perdón. ¿Qué requerimos? Ya tenemos el instalador, ocupamos la herramienta de Intune Win, que es lo que mencionábamos, el formato, por aquí tenemos el logo, más adelante lo vemos porque lo vamos a requerir, pero de inicio es el ejecutable y la herramienta Intune Win, que la herramienta la pueden igual buscar en Google. Ok, muy bien, entonces se pueden venir aquí, Intune Win, y se van a encontrar aquí con la documentación de Microsoft, un poquito más detallado en qué consiste, déjenme le hago más zoom, de los prerequisitos, en qué escenario se aplica, y aquí viene la parte del instalador, nos va a mandar al opositorio, en GitHub, y solamente pues descargamos. Yo ya lo tengo previamente descargado, así que no, no lo voy a hacer. Lo descargan, estos, por así decirlo gratis, digo, es parte de ahí de la comunidad. Igual aquí viene un poquito más de información, si quisieran saber un poquito más a fondo de lo que es la herramienta de Intune Win. Entonces, volviendo al ejemplo, vamos a crear el paquete en formato Intune Win, entonces vamos a abrir una ventana de PowerShell con permisos de Azure. Ok, vámonos a la cara. Este, bueno, ahí tengo una duda. Es siempre necesario que sea en Windows PowerShell, ¿verdad? Sí. Para poder correr este problema. Así es. Ok. Entonces, vamos a la ruta. Sí. Vamos a ejecutar Intune Win. Bien, antes de pasar a hacer la configuración, este método no es que realmente se tenga que hacer así, pero es una buena práctica tenerlo así en el input, el ejecutable, y en el output, la parte donde no va a haber nada, pero es donde se va a generar la carpeta. Entonces, volviendo al PowerShell, nos pregunta, ¿el origen del ejecutable? ¿En qué carpeta está? Ah, pues está en la de input que tenemos aquí. Podemos pegar. Y ahora sí nos pregunta, oye, ¿cómo se llama el ejecutable, el instalador? Ah, bueno, aquí podemos copiarlo. Bien importante, en caso de que lo pusiéramos mal, nos va a marcar ahí error. De que, oye, ¿sabes que no estás poniendo el nombre bien? Verificalo. Lo ponemos aquí y nos pregunta en dónde se va a generar ya, este, el empaquetado. Aquí lo tenemos. Le ponemos output. Le damos que no, aquí. Voy a empezar ahí a hacer el proceso. Tengo una pregunta que me hicieron alguna vez en un proyecto. ¿Qué es el catálogo? Eso me pasó a mí y yo también me quedé. Ah, excelente pregunta. Nunca lo he usado y no me interesa. Y lo primero que yo pensé fue que era como que, ok, pues a lo mejor se hace referencia a las categorías y entonces lo puedo poner el catálogo de productividad o algo así. En Nu es algo mucho más sencillo y es que nosotros ahorita, como lo estamos mostrando, todos los instaladores están en una carpeta que nosotros ya configuramos y la tenemos a la mano y eso es lo que les recomendamos que hagan. Es súper sencillo. Pero cuando no tienes una única carpeta, que tienes una serie de carpetas y dices, oye, quiero que todas formen parte de Intune Win, lo que haces es un archivo de texto plano, literalmente, y pones en líneas separadas todas las carpetas. Quieres que formen parte del paquete de Intune Win. Esa es un catálogo. Un archivo de texto. En resumidas. Catanz. Sí, es más complicado, o sea, agarran así como lo está haciendo Jair y pongan ahí adentro todo lo que necesiten. Sí, digo, prácticamente yo lo mire las veces, no me ha tocado usarlo, por eso siempre que se utilizo, no. Yo nunca lo he usado. Entonces aquí ya nos muestra que ya terminó. ¿Cuánto va a terminar? ¿Es tardado este proceso? Pues ya depende del tamaño del ejecutable. Si el ejecutable es pesado, pues obviamente. De todo el contenido de toda la carpeta. Cierto, porque a veces hay carpetas, este, adicionales. Digamos que el paquete de instalación a veces, o en muchas ocasiones, para muchas aplicaciones, consiste en muchos archivos. Todos los archivos que estén dentro de esa carpeta y subfolders y todo, pues bueno, entre más grande, más tardado. Lo que está haciendo básicamente es como dijimos, es una compresión de todo eso a un solo zip. Ahorita que mencionabas de las demás carpetas, me acordé, manejenlo así, porque yo en las primeras prácticas que hacía de, oye, pues cómo funciona la herramienta. Llevaba el mal hábito de que, ah, lo hacía donde tenía todas mis carpetas, o había otros programas. Al comprimirlo, pues quedaba un bueno, o sea, de, no sé, el ejecutable pesaba un mega o dos, y al final, pues ya todo comprimido eran como 100 megas. Y dices, ah, caray, pues de dónde salió tanto. Sí, por eso es recomendable tenerlo en una carpeta ahí aislada, dedicada, por así decirlo. Bien, entonces tenemos aquí, ya que terminó, podemos venir acá, en la parte de output, ya queda generado ahí toda la compresión en un formato, aquí dice .intunwin. Hasta este punto, ya estamos listos para poder subir este archivo a Intun y hacer las configuraciones correspondientes en Intun.